¿Qué pasa con las chicas de Quequén? Que son parte de la vida comunitaria, del trabajo, del desarrollo de una ciudad. Por otra parte, no solo el femicidio, podríamos agregarle a este ni una menos, sino también muchas mujeres golpeadas, abusadas, en ese sentido, dejadas de lado, sin derechos. Sí, la violencia de género en Argentina es algo muy común, lamentable, y espero que esto también sirva para que esa gente que se siente golpeada, para la mujer que está sufriendo esto, que esto le dé fuerza, para que sepa que todo el pueblo argentino está con ellas. Espero que esto sirva realmente para eso. Indudablemente que cada vez la ciudadanía está saliendo más a la calle, creo que eso es importante, es valorable, ¿no es cierto? Vemos acá cada vez cómo se está congregando cada vez más mujeres y también hombres. Sí, totalmente, es buenísimo también que salga la gente a la calle, creo que el pueblo está diciendo algo, creo que hoy nos estamos haciendo todos presentes, y era algo que a la Argentina, a Necochea le hacía falta, salir a las calles a reclamar, a reclamar no solamente por la violencia de género, por la seguridad, por todo. Nosotros, las chicas de Quiquén, siempre pensábamos en esto, que Necochea era una ciudad que no salía a reclamar, que no hacía sentir su voz, y gracias a Dios, gracias a todos los ciudadanos, últimamente se está haciendo, eso es algo muy importante para todos. Cada vez está saliendo más. Sí, sí, por algo es, lamentablemente por algo es, pero lo bueno es que la gente se está haciendo sentir, la voz de Necochea y Quiquén se está haciendo sentir. Lucrecia, ¿crees que esto termina acá o esto recién empieza? No, yo pienso que esto recién empieza, sí, sí, sin duda, y lo siento de corazón y espero que así sea, que esto recién comienza y que no haya más violencia de género, y que toda la gente dé una mano, no solamente en las comisarías, vos si tenés una hermana, una madre, un amigo, nadie esté exento de esto, que nadie cubra más casos de violencia de género, que todos ayudemos, vos ves a tu vecina, ayúdala, acercate, no la dejes sola, no dejes sola a las personas que están sufriendo. Creo que es una cadena, ¿no? Solidaridad, también mirar al costado es digno de cada uno. Sí, eso es lamentablemente lo que pasa en muchas casas, que todos miramos para el costado, nadie se hace cargo de lo que le pasa al otro, seamos más humanos, ayudemos a las personas, ayudemos a la vecina, a cualquier persona que esté sufriendo de esto, por favor, ayudemos, no hagamos oídos sordos, no miremos para otro lado. Cuando escuchemos un grito, vayamos, vayamos todos los vecinos a defender a esa persona que nos está necesitando tanto.